Muy buenas, bienvenidos a Running para Magos Hoy vamos a hacer el unboxing y las primeras impresiones de esta funda específica para el MacBook Pro de 13 pulgadas Bien, como decía en la introducción vamos a hacer el unboxing y las primeras impresiones de esta funda específica para el MacBook Recordemos que este tipo de funda es una funda híbrida diseñada específicamente para este ordenador Esta funda es de la marca E-Playshon es de un material específico para absorber los golpes y además le daremos un look a nuestro ordenador diferente Vamos a hacer el desempaquetado Bien, seguimos con el desempaquetado tenemos, como podemos comprobar, dos piezas y como bien nos describía en la carcasa externa tenemos las grapas para que quede a medida en el MAC la parte de medio, como ya nos indicaba en la descripción tenemos una película opaca para evitar las rayaduras en el equipo y además, no sé si se puede comprobar, tenemos unos pies de goma dura para que el equipo esté constantemente apoyado en una superficie gomosa en el caso de colisión lo reciba la goma, sería la parte inferior la parte interior, como podemos ver, tenemos marcados unos rombos que esto lo que va a hacer va a ser, en el caso de recibir golpe, que lo reciba y amortigüe este tipo de superficie y en la parte superior tendríamos el mismo acabado la parte donde se encontraría la manzana, sería todo igual tendríamos el mismo tejido que es similar a un panel de abejas en goma dura y plástico duro con el logotipo de la marca y tendríamos una pequeña solapita en la parte delantera para abrir y cerrar el equipo y aquí tenemos una pequeña muesca, no sé si la podéis comprobar que es para que el equipo quede seguro y cerrado vamos a instalarlo es importante que en este tipo de piezas quede todas las piezas completamente encajadas y selladas si no, no quedaría el protector bien instalado vamos a empezar por la parte inferior aquí lo podéis ver tenéis que hacer este clic veis, esta es la siguiente grapa aquí tenemos las otras dos grapas tendríamos que posicionarla para que haga este clic y aquí también ya tendríamos la parte izquierda bien instalada la parte inferior exactamente igual y la parte de la derecha comprobaremos que también quede bien acollada aprovechando como podemos ver tenemos acceso a las conexiones sin ningún tipo de problema y vamos a instalar la parte superior que sería exactamente igual que la parte inferior aquí tenemos la grapa tiene que hacer este clic si no, no estaría bien instalado aquí la tendríamos ya instalada la superficie de abajo como podemos comprobar también la tenemos bien instalada el acceso a los ventiladores quedan descubiertos sin ningún problema y faltaría esta pestañera aquí nos aseguramos de que todo esté bien sellado bueno pues este sería el resultado como podemos apreciar encaja a la perfección y es muy funcional la tenéis en diferentes colores le he adquirido en Amazon les dejaré en el cajón de comentarios la información a este producto para quien pueda estar interesado bueno pues esto sería todo chicos como siempre si os ha gustado darle un like no os olvidéis de suscribiros para seguir apoyando el canal y seguir disfrutando de contenido relacionado con la tecnología y el deporte y como siempre gracias por estar allí nos vemos hasta la próxima gracias